Peñarol cuánto te quiero, campeón del siglo que lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo, Peñarol más ya querido, mira soy son carbonero y aurinero de mi alma Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero, campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero Qué más feliz si el mundo reconoce campeón del siglo a gallardos jugadores Que han demostrado, que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol Campeón querido Peñarol me vuelvo loco cuando un gol infla las redes perforando algún arquero Cierro los pollos con pasión y elevo al cielo mi emoción Vos sos mi vida y religión yo te venero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero La radio 10 en Deportes En el aire el programa del campeón del siglo Fútbol a lo Peñarol Es hora de fútbol a lo Peñarol Sentimos como vos Auri Negro saludos amigos de fútbol a lo Peñarol Aquí estamos como siempre de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en vivo Con el programa del campeón del siglo Decano del fútbol uruguayo Fundado en 1891 nuestro querido y glorioso club atlético Peñarol Peñarol que en un ratito estará jugando en el estadio centenario Si el tiempo lo permite El otro día fue el generador Ahora hay una advertencia por parte de Inumet De alerta amarilla Y bueno va a haber una actualización más sobre las 5 y media 6 de la tarde Y ahí habrá que ver qué es lo que pasa Supongo que nada va a impedir que se juegue el partido Si no se jugará mañana antes de la final Del partido final del torneo intermedio Eso es lo primero Lo otro Yo tengo que hoy No juega el Cachira y va a dar siluaira de titular Bien Yo tengo el mismo equipo con Sarabia o Gargano Me inclino más por Sarabia Bueno En lugar de Musto obviamente Sí, sí Yo lo que tengo es que el Cachira no juega y va a dar siluaira Después En un rato no vamos a enterar No, yo no Aguirre Garay va, ¿no? Sí, sí Aguirre Garay juega por eso Sí, sí Dauzon, el que yo tengo Dauzon, Aguirre Garay, Cachila, Menose y Ramos La mitad de la cancha lo que te digo Ahí con Gargano o Sarabia Con Álvarez Wallace Con La Quintana, Cepelini, Rossi y Vendancur Bueno, ¿a quién no hago caso? ¿A Gabriel que dice Quique, tomate un tranquilizante antes de arrancar? ¿O a Diego Martínez que dice Tiene que correr sangre, no tanta tibieza arriba Quique? Bueno, vuelve a darse esta división En la audiencia, en los hinchas de Peñarol Lo cierto es que todos queremos que gane Peñarol Es importante ¿Y entonces por qué quiere que corra sangre? Bueno, no sé Y yo la verdad me siento muy tranquilo Estoy realmente tranquilísimo estoy Muy tranquilo Iba a decirle otra noticia Pero se me está olvidando Capaz que porque me distraje un poco leyendo Pero hoy es Día de Soluciones Bueno, yo lo que le voy a decir es otra noticia Que fue la reunión ayer de Peñarol con el colegio 097-331891 Para que la gente pueda mandar su solución Y como digo, 40 segundos No lo mande más largo porque si no Lo salteo y los voy Los voy pasando al aire Mensajes de audio En orden cronológico El primero que llega se pasa Y bueno, hasta que dé En la medida de todo lo que haya en el programa Bueno, reunión de Peñarol Fue una reunión muy positiva Así la valoraron tanto del colegio como de Peñarol Peñarol expuso cuáles eran sus Digamos que sus puntos También el colegio Se explicó en algunos casos Los cambios en la nueva reglamentación En algunos puntos donde Peñarol estaba preocupado Se expuso todo lo que había que exponer Se habló de todo lo que había que hablar De un lado y del otro Y ambos lo valoraron como muy positivo O sea que bueno, todo quedó bastante claro ahí Y incluso con cosas que habían pasado Y que se mostraron Y que se dijeron O sea, fue profunda No fue muy superficial exactamente la reunión Pero los dos quedaron muy conformes Con lo que fue la reunión Con los dichos por uno y el otro O sea, tanto el colegio con lo que dijo Peñarol Como Peñarol con lo que dijo el colegio Y esto en definitiva fue lo que pasó en la noche de ayer Allí en el colegio de árbitros Por otro lado se suspendió la tercera división Que Peñarol iba a jugar en el día de hoy Frente a Fénix Ese partido que iba en el Capurro Se suspendió Así que bueno, veremos para cuándo queda Porque justamente producto de la tormenta Que está pronosticada para el día de hoy Se terminó suspendiendo Por otro lado Y con relación a lo que ya decíamos ayer Con la formalización de los cuatro hinchas de Peñarol Los incidentes en el partido con Colón Se les imputó el delito de riña en espectáculos deportivos Por el artículo 323 del Código Penal Hay nueve hinchas que van a la lista negra Cuatro han sido formalizados Cinco con medidas limitativas Y entre todo lo que se ha visto Fueron 50 o 60 las personas que se vieron Que pasaban de un lado para el otro Hay 12 personas más que están identificadas Hay otro que ya está detenido En total hay 22 personas identificadas Entre 6 u 8 más van a ser identificadas Están trabajando en el tema Peñarol aportó las imágenes Peñarol aportó lo que le pidieron Con respecto a este tema Tal cual ya lo habían anunciado Por parte del presidente de la directiva Y bueno, también se ha dicho Que si son socios de Peñarol Van a ser expulsados Estos son las últimas informaciones Al respecto del partido con Colón Que como decía ayer Gonzalo Moratorio Peñarol tiene como una medida cautelar Le retuvieron 150 mil dólares Hasta que salga la pena Por lo que ha sucedido O sea que por lo tanto Por ahora Ha sido retenido este dinero Para ver que era lo que Esperando lo que va a pasar Eso en torno a lo que sucedió Ya saben ustedes Ya lo dijimos ayer Musto se va al Cartagena de España Y bueno, también ya hablamos De lo que va a jugar Lo otro es que en eSports Peñarol terminó clasificando Le ganó a Cruzado los dos partidos Y terminó clasificando Para lo que es Los cuartos de final De la Copa de Campeones Único equipo uruguayo Que sigue adelante Y después bueno En el resto más o menos Es lo que ya habíamos hablado Con respecto a A lo que se viene con el equipo Los pases siguen en la misma situación No ha cambiado Absolutamente nada Es que si no hay alguien que mueva el mercado No me parece bien a nadie No, no En principio no No O sea Esa es la realidad Convengamos que Se trajo un 9 Que nunca fue la primera opción Ni la segunda Ni la cuarta Ni la quinta Y que no es un 9 Que a priori Uno piense que vaya a ser titular Después si la cancha Hace que se lo gane Fantástico Pero No es El 9 Que por lo menos Creo que Todos los hinchas de peor Esperábamos O pensábamos No, no, no Estamos de acuerdo En eso estamos de acuerdo De cualquier manera Yo sigo diciendo Para mí fue un buen periodo de pase Creo que le faltó eso Pero después de todo También hay que mirar el equipo Cómo le queda conformado a Peñarol Y bueno Todo hace ver Que es un buen equipo A ver Yo te lo voy a decir así Para que vean que uno No es Contra El presidente O contra esto O contra lo otro Yo creo Que el periodo de pases Fue un periodo de pases Aceptable No fue un periodo de pases Excepcional Creo que Se debió traer un 9 Se debió traer algún lateral Que no se trajo Pero también creo Que Hoy por hoy Al técnico Se le reforzó el equipo Y que la mayor responsabilidad Hoy Ya no es del presidente Ni del gerente deportivo Hoy La mayor responsabilidad Es la Riera Hacer jugar a este equipo Peñarol Tiene jugadores Ya lo vimos Que tienen chispazos Pero están el entrenador Que tengan Esa estabilidad Que uno necesita Hubo chispazos de Mancilla Hubo chispazos de Alonso Hubo chispazos de Rossi Hubo momentos de Ventancur Hubo momentos de Sarabia Que el otro día Termina siendo un gol Y hubo también Algunos momentos de Jair Y de Wallace Estoy hablando De todos jugadores jóvenes Que Peñarol Tiene Evidentemente Puesta Buena parte De sus apuestas Del Toto Núñez También Pero no lo vi tanto Fue el que menos Creo que todos estos Estuvo algunos minutos Pero también No sé si llegó a tener Chispazos el Toto Creo que no No tuvo chispazos Todos los demás Tuvieron sí Un momento Un momento Un momento de destaque Entonces Está En el entrenador Como dice Muy bien Miguel Falero Un buen Entrenador Exalta Tus virtudes Y Disimula Tus defectos Bueno Está en la riera Lograrlo Hoy tiene además Otros futbolistas Creo que Para mí Rack Tiene todo Como para quedarse Con la titularidad Sobre todo Por el bajo momento Del cachila Es más Ya dije Da Silveira Para mí va a ser titular Me han dicho Que hoy va a ser titular Y bueno Y es otro Que puede pelear La titularidad Perdón Dentro de los que tuvieron En Chispacho Me olvidaba de Da Silveira Otro de los que Jugó bien Tuvo momentos Y que en línea general Les cumplió siempre Sí Pero Falta estabilidad En Peñarón Claro Pero es que Vos con los jóvenes No podés pedir Una estabilidad Porque los jóvenes Tienen eso Suben y bajan Suben y bajan Claro Pero el otro problema Es que No la tuvo Tampoco tuvieron Yo te entiendo Lo que vos decís De los jóvenes Pero tampoco tuvieron Estabilidad Los veteranos Los experientes No, no, no Porque no la tuvieron Me preocupa más Que los jóvenes A ver Cachila Menose Aguirre Garay Gargano Bentancur Que no es un joven No, no, está bien Un tipo de 17, 28 años No, está bien Pero Por eso te digo ¿Dónde están los jugadores? No, pero Dawson Que tuvo Ah, no, pero para mí Dawson Tuvo más regularidad Que los demás Mucho más Mucho más regularidad Que los demás Igual tuvo Como todos Algunos errores Pero De todos fue el que tuvo Más regularidad Pero estamos de acuerdo En el arco Vos sabés que la primera Que vas a buscar adentro Ya dejaste de ser regular Ya dejaste de ser todo Ya dejaste de ser bueno Depende Depende con el que te hagan El tema Para mí Dawson ha tenido Un buen año Bueno, vas a terminar ganando No, no Yo espero Yo espero No, yo te digo Porque a mí no me No me No me cabe en prenda No, porque a mí no me cabe en prenda Pero vos cuando decís una cosa Decís Porque me ponen a veces Que yo no reconozco Sí, sí, el otro tiene razón Hicimos una apuesta con Bujiano Era por todo el mes de julio ¿No? Todavía quedan unos días Todo hace pensar que Dawson No se va a ir No, no se va Bueno, entonces en definitiva Lo que yo en determinado momento dije Estaba equivocado Quedan cuatro o cinco días Pero, a ver Quiero decir una cosa Si llega a surgir ahora No me siento que lo gané Como si hubiera pasado hace una semana No, está bien Pero si pasa ahora Está La verdad Si pasa ahora es una casualidad Pero no importa Es como el nueve O sea, nadie puede decir Pa, mirá, trajimos el nueve No La verdad que lo del nueve fue Fue malo Como dije ayer No hay que tenerle miedo a la palabra Fallar o fracasar Para mí se fracasó en el tema Y te voy a decir una cosa Pero más allá de eso Yo que estoy de acuerdo Yo creo que si hubiera venido un nueve Esto terminaba siendo espectacular Porque la gente Hablaba más del nueve Que todo el resto del periodo de pases Bueno, depende del nueve Pero yo te dije No, no, si hubiera venido un nueve Yo te dije Si venía Carneiro Y Alemán Era flor de periodo de pases No importa todo lo demás Bueno Por Alemán vino Lozano Los puedo equiparar ¿Está bien? Sí Pero por Carneiro no vino ninguno No, no, no vino nadie Lo que digo también Peñarol tuvo siete meses Para buscar un nueve No un mes ¿Por qué tuvo siete meses? Voy a explicarlo Para los que creen que uno habla Por hablar Peñarol sabía Que a mitad de año El nueve titular se iba ¿Quién era el nueve titular? El Canario El Canario Muy bien Y trajo dos jugadores Bentancur El argentino Viatri Ah, a principio de año Para acompañar Pero el nueve era El Canario Después, bueno El momento de Peñarol El momento del Canario No lo acompañaron No hubo goles, etcétera Pero Peñarol sabía Que a mitad de año El Canario se iba Entonces no tuvo un mes Para buscar un nueve Tuvo siete meses y pico Para buscar un nueve Por eso digo En los demás puestos Te puedo entender Que te sorprendió Si bien yo critiqué Lo de Canovio Puedo entender Que lo de Canovio Termina siendo algo Más allá de lo que yo insistía En que se debió haber previsto Y tener El jugador B, A, B, C, D, E, F E, F, G Pero el mismo Julio Reconoció que fue un error Exacto Pero en el caso del nueve Para mí el error es mayúsculo Porque no hubo No fue como lo de Canovio Que apareció alguien A último momento Y bueno Y no se pudo hacer Lo del nueve Sabías que previsabas un nueve Porque no teníamos un nueve Como el Canario Y seguramente Tampoco íbamos a conseguir Un nueve como el Canario Del año pasado No como el Canario de este año Porque un nueve como el Canario Del año pasado Vale lo que lo vendieron 10, 12 millones de dólares ¿Está? Bueno, entonces Pero sí podíamos conseguir un nueve De cierta calidad De cierta jerarquía Y en siete meses No se consiguió Eso es lo que quiero decir Después, bueno Yo no te voy a discutir Si lo buscaron o no lo buscaron Porque no lo sé Yo sé que las listas Sí venían desde antes No tengo idea Si lo buscaron antes o no ¿Que faltó el nueve? Faltó el nueve ¿Que si se falló? ¿O porque lo buscaste? ¿O porque no quisieron venir? Y ahí me queda un poco más la duda Pero lo que nunca voy a poder decir es ¿Lo buscaron o no lo buscaron? ¿Fue de siete meses o no fue de siete meses? Eso yo no lo sé Insisto además Sí que pudo haber sido La frutilla de la torta Que no lo fue Insisto en que también A ver Que ningún jugador Quiera venir a la Liga Uruguaya Que los desprestigia Y yo creo que hay de todo En la viña del señor Seguramente Y también hay Depende la etapa de tu carrera En la que te encuentres Depende la etapa de tu carrera En la que te encuentres Esa es la Esa es la realidad Y bueno Lamentablemente No los No los pudimos conseguir Ahora los que están Espero que sean los mejores Y que incluso el mismo Oscar Cruz Después del 21 de agosto Que se va a jugar esa final Intercontinental También se pueda sumar Al plantel Porque creo que no lo van a distraer antes Teniendo en cuenta además Que bueno Que hay otros Y que ha venido Este muchacho Hernán Rivero Que ayer Terminó de De presentarse oficialmente Con la firma del contrato Y demás Pero que bueno Ese es un poco El panorama Y hoy hay que ganar la rentista Hay Que claro 47 minutos 50 minutos Si son 5 minutos En realidad Son 2 minutos Del juego Más los Más los 3 adicionales Dan vuelta Y siguen Y el segundo tiempo Ya hay 47 50 minutos 53 si vos querés Depende lo que agregue Para poderle ganar A rentista Que no me parece Que sea algo demasiado difícil El otro día Pero no fue más Que rentista También También esto favoreció A rentista Ah un partido más corto Y poder jugar Con más intensidad Está bien Creo que El final del otro día Para mí Tiene que ser una señal Más si el entrenador Quiere Quiere también jugar Con 2 punteros Y un 9 Que aparentemente Es lo que pretenderá Hacer en el torneo Clausura Yo te digo Una cosa No tiene que esperar No tiene que esperar A clausura Para jugar Con 2 punteros Y un 9 Porque el otro día Terminó jugando Con 2 punteros Y un 9 Y fue el mejor momento De Peñarol Cuando la Quintana Jugó por derecha Y cuando Alonso Jugó por izquierda No quiere poner a Alonso Quiere poner a Rossi Bueno No lo hagas hacer La diagonal a Rossi Hacelo ir por afuera No le hagas hacer La diagonal a la Quintana Yo creo que es un poco Diferente al partido Del otro día Porque La primera Si bien rentista Necesita ganar Le sirve el empate Le sirve el empate Y segundo Un equipo Que va a jugar 50 minutos Se te puede cerrar Mucho más atrás Y entonces Ahí hay que ver Cómo hace con los 2 punteros Y el 9 Hay que ver cómo se da el partido Quique Yo creo que es un partido Vos sabés que yo creo Que es un partido diferente Edgardo Yo creo que un puntero Encarador Como lo es la Quintana O como lo puede ser El propio Alonso O el propio Rossi Cualquiera de los 3 No No importa Que llegue hasta la última línea Y tire el centro atrás Y no hay nada contra eso Contra eso no hay nada La pelota que viene del fondo Hacia el medio Que tengas 2 o 3 entrando Llámese Bentancur Llámese Sarabia Como terminó haciendo el gol Que entró por el medio ¿No? En fin Un montón de jugadores El mismo Gargano No sé si va a jugar o no A ver Me parece que contra eso No hay nada No está bien Ahora No hay nada Si no se te cierran atrás Edgardo Es mucho peor Ah no Yo no que Tanto como que no hay nada No Edgardo Es mucho peor Es mucho peor Agarrar Y ponerse A la altura Del área mayor Y empezar a tirar centros Cuando ahí Todo el equipo retrasado Te lo saca todo frontal Y de cabeza Es mucho mejor Llegar hasta el fondo No está bien Claro que es mucho mejor Y perdón El problema es que pueda pasar Perdón Podemos entrar En un equipo Que se te amontona Todo atrás Tocando en paredes Por el medio En espacio reducido Cuando además Ha habido bastante imprecisión En Peñarol No necesariamente Los centros Tienen que venir De ser frontales Tampoco tenés Necesariamente Que ir al fondo Vos podés Tirar centros Más oblicuos Dos metros Dos metros A dos metros De la última línea A tres metros De la última línea Por eso te digo Hay que ver cómo No, no Pero no me los tirés De la puerta del área No sé De la puerta del área No me sirven a mí A mí si viene De los costados Sí Porque Lo que no me sirve Es el centro frontal Después Sí Porque depende De cómo se pare el rentista Si a mí el rentista Se me para Con dos líneas en cuatro Y no se me mueve de ahí ¿Cómo hace para pasar? Entonces Vos lo que tenés ahí Es apretarlo Y además otra cosa Que lo intentó Presionarlo Lo intentó Cepellini Y que lo puede intentar Sarabia Es el remate De media distancia Ah bueno Eso sí Que tanto Cepellini Como Sarabia Hoy Cepellini va ¿No? Sí, sí Y después se verá Sí, hasta el 31 de julio El 31 no sirve para nada Porque Peñarol Te quiero decir Que hoy tiene contrato ¿Sabés por qué? Porque si Peñarol Hubiera jugado el fin de semana Podía jugar la primera fecha De clausura Pero como juega el lunes Que ya es primero de agosto No puede No, no, está bien Pero lo que te quise decir Es que hoy tiene contrato Que no tiene problema Porque tiene contrato Bueno, bien Yo creo que Que va a ir por ahí Bueno Y esperemos ver De tener Una buena Una buena noche Para Bueno Hacer los puntos Y mantener La posibilidad Y el Peñarol Dos veces descontó Diez puntos Dos veces O sea que tampoco Es que está tan perdido Más allá de que Yo entiendo que La posibilidad Siempre es El hecho De ganar el clausura Como objetivo Y me gusta Aferrarme a lo que dijiste El otro día Del partido a partido Porque creo que es Como se gana La clausura No se gana Pensando en todo El campeonato Entonces Yo creo que También eso Por decante Si los puntos El resto Los pierden Vos Los vas a ganar En el campeonato En un campeonato Hay una energía Que No se contabiliza Pero que está Y es Lo que te empieza A pasar a vos Bueno Y le empieza a pasar Malo al otro O viceversa Y esa energía Existe Y a veces te impulsa O a veces te tira Para abajo Que va más allá De ganar los tres puntos Lo que pasa Que uno Lo que si creo Que hay que hacer Es Hay que mirar Para adelante Y no mirar Para los costados Hay que mirar Para adelante Hay que mirar Para adelante Bueno Hoy es Decíamos Marte de Soluciones ¿No? Si señor No se que llegó Que no llegó Tuve que hacer Una salida urgente Me vio ¿No? Vino medio bravo Exacto Salí como taponazo Pero lo pude Creo Que lo pude arreglar Me enteraré Pero bueno No La realidad es que Les cuento a la gente Yo siempre Le pongo Desde el celular El estacionamiento Y me dio como que No me lo podía poner A mi me ha pasado Y bueno Y justo pasaba El muchacho este Tu ves ahí A poner el estacionamiento Porque si no Sácate Me sale un montón de plata Quedarme acá Y no es que no quise ponerlo Es que Desde el celular No, no, no Me ha pasado No tenés saldo O consulte A mi me ha pasado Pero una sola vez Me agarraron Bueno Y si Te agarran Son 2.800 pesos Te digo Ya sé Ya lo pagué Exacto Bueno Vamos a empezar Con Marte de Soluciones A ver si son soluciones O que son Opiniones Hoy vale todo El día de las anécdotas No hay nada de nada Exacto No te puedo decir nada Sobre ese tema A los que pregunten por pases Hoy no hay nada No hay nada No hay ninguna novedad Vamos con más soluciones Opiniones Lo que quieran Hoy es como Martes libre Podríamos llamarles Acá va Hola, buenas tardes Buenas tardes Yo hubiera mandado Una solución Para el programa Que hace Un mes y medio O dos Que vienen hablando De Rublio Y de Y de La Riera La Riera El Dublio Y Rublio Y La Riera Siempre Un programa Ya que Medio como que Aburren un poco Hablen de fútbol Hablen de fútbol De fútbol La Lopeñarol Pues se llama Fútbol La Lopeñarol Si no Se concentran mucho En En Rublio La Riera Ya está Es el presidente Va a seguir siendo Presidente por dos años El director técnico Va a seguir siendo El técnico Hasta el final Del campeonato Así que Esperemos Y Todos con Peñarol Como tiene que ser Jorge Bueno Jorge Gracias Bueno hablamos de todo Del equipo De como juega Ahora De como juega el equipo Depende A veces De lo que Hizo el técnico Y también De algunos jugadores Que trajo el presidente O de los jugadores Que pidió el técnico Por eso Es como que Es como una piola Que están todos Este Todos entrelazados Bueno Casal Rivas La única forma De ganar la sexta A la Quintana Lo banco Ya cumplió la fase De todo jugador De peor Que aplica la técnica Lolo Stoyanov De Reventarse en el pecho Al contrario Ahora se viene la buena Y se toma El palo Bueno esperemos que sí Yo creo que Demuestra que tiene Para dar Cosas la Quintana Y que tiene Todavía esos altibajos De que un día Define como el otro día Que definió Bárbaro Y otro día Le atira Y le atira A miércoles O a veces Le pegan el palo A mí repito Me sigue gustando Jugando por la punta Eso no quiere decir Que no puedo ocupar Las zonas cercanas Al área Pero Lo que No me gusta Es cuando es al revés Cuando está cercano Al área Y no ocupa Las puntas Eso es lo que no me gusta A mí me gusta A ver ¿Cuántos goles Hicieron Venancio Ramos Rubén Paz Que jugaban por afuera Un montón Pero jugaban por afuera No jugaban de centro delantero Jugaban de puntero A alguna le quedaba Un rebote Y terminaban gol Sí Como le pasó El otro día A la Quintana Pero la realidad Es que me gusta más Cuando juega por la punta Y aparece ahí En un rebote Algo Aprovechando algo En el medio No cuando juega Por el medio Y el lugar En donde es Más Capaz Donde se destaca más Que es por afuera Y por la punta No está Y entonces lo tiene que ocupar O Ramos Que tiene que subir O Jairo Niel O Airegaray O Cepelini Depende de quien ocupe Esa zona de la cancha Cuando para mí Esa zona La tienen que ocupar Los que son más idóneos Y los idóneos son Los que tiene Peñarol Por ahí Rossi La Quintana El propio Brian Mancilla Capaz que ese es el que puede ir un poquito más por el medio Pero Rossi La Quintana Alonso Son tres jugadores Que son para jugar por afuera Mucha gente piensa que Alonso es más también para jugar por el medio A mí me sigue gustando más por afuera Lo mejor lo hizo por afuera Que tiene buen enganche hacia el medio Y que puede definir Sí Y el otro día Vimos la jugada O sea la jugada es por afuera Pero después se termina metiendo todo pegado a la línea Y es una mañobra bárbara en el área Yo lo que pasa es que A ver Yo creo que Tanto Rossi como Alonso todavía Recién subieron O sea Siempre digo Están verdes Están para jugar en primera Sí Pero están verdes Pero Si bien individualmente Rossi ha sido más que Alonso Alonso Se ha acoplado mejor Con Ramos Y con Jairo Sabes que ahí No estoy tan de acuerdo Yo Yo creo que Para mí ha sido parejo Y si miro la trascendencia Y uno y otro Me parece que Alonso Hasta fue más trascendente que Rossi Si tengo que mirar En la trascendencia Hasta fue más trascendente Capaz que Tuvo Más prolijidad O tuvo algunos minutos Más regulares Rossi que Alonso Pero si yo miro En cuanto al peso En definitiva En el arco rival Y a lo que hicieron Me parece que Alonso terminó siendo De más peso que Rossi Para mí Yo te repito Para mí Yo lo vi individualmente Jugando mejor A Rossi En lo que refiere Al ala Al hacer Al win No, no Al sector A la sociedad Con el lateral Y el volante Lo vi mejor A Alonso Que al principio Esperaba demasiado parado La pelota Cuando empezó A picar más Al fondo Cuando empezó A jugar más Con el lateral Que pasara al lateral Lo que pasara a él Ahí anduvo mejor Y bueno Y el otro día Fue lo que pasó Con Ramos ¿No? Entonces Yo creo que por ahí Los lugares a ocupar Están bien delineados También hay que ver Que vienen jugadores Para jugar en esas posiciones ¿No? Vos no traes jugadores De afuera Para ponerlo de suplente El otro día hablábamos Con algo que En la nota Me dejó un poco No sé si preocupado Pero por lo menos Le presté atención Que dijo Kevin Méndez Que no es fácil Agarrar los movimientos De un técnico nuevo En poco tiempo Y bueno Y bueno Y no hay Y justamente Lo que le falta Peor es tiempo Y lo que pidió Es tiempo No en vano Quiere esas 48 horas extras Del sábado al lunes Pero es una realidad Perdón En el 97 Fue que venía Maradona Y con de Lima Nos arreglamos bárbaro J.R. Mancha Bueno Estaba bien Juan Carlos de Lima Fue terrible 9 9 Espectacular El tipo Es campeón de América Con Peñarol Y con Nacional Tiene ese mérito Pero además Estuvo Todo hizo con Peñarol Pero además Tú eres quinqueño ¿No? ¿Quién? No, no Juan Carlos de Lima 97, claro 97, claro El último año Ah, claro No, es campeón de América Nacional y campeón del quinqueño No me daban la fecha Claro, ahora sí No me daban la fecha Por eso me entreveré Eh, a ver Cuando Gregorio Gregorio lo cuenta con una gracia bárbara Cuando Gregorio le dijo Bueno, tráigame Eh, a de Lima Dice Íbamos a traer a Maradona Y usted ahora me está pidiendo A de Lima Quiere que me maten Le decía el contador Y dice Usted diga Yo le dije Que quiero Y cuando fue Bueno, hasta que el contador dijo Bueno, técnico Me pidió a de Lima Eh, yo Digo lo mismo siempre Yo siempre digo lo mismo Lo de Maradona Eh, es cierto que se habló Y en parte lo pinchó Juan Pedro Damiani Pero yo siempre dije Que no iba a venir No, a ver Creo que Que era muy difícil También creo que en su momento Una declaración de repente No del todo afortunada De Juan Pedro Damiani Y lo pinchó el tema Las cosas como son Eh, eso es una Eso es una realidad Esto pasó hace Veintipico de años, ¿no? O sea, más ¿Y? Noventa y siete Veinti... Noventa... Por eso Veinticinco años Claro, estás hablando O sea, hace mucho tiempo También Un Juan Pedro más joven Todavía sus primeros pasos Como directivo Y bueno Y una declaración Yo tengo mis dudas Que igual no sé Más allá de esas declaraciones No sé si esa no fue No terminó siendo la excusa Porque con Maradona Con Maradona nunca sabés Bueno, y lamentablemente Ya no está en este mundo Pero nunca sabés Porque, bueno Bueno, hay apagón en el estadio ¿Eh? Hay apagón en el estadio No te puedo creer Sí Pero va a haber generadores Para hoy y para mañana Bueno Este, me acaban de contestar eso Lo que pasa es que se juntan todas Es que lo que yo digo Porque no sé por qué No juegan a las cuatro de la tarde El partido Se evitaban La tormenta que dice Inumé que puede haber El tema del apagón Estaba todo arreglado Bueno, está bien que haya generadores Es la verdad Y bueno Como nos dicen No, cuando querés hacer las cosas malas Tenés que hacer dos veces Mejor hacés las vieñas Sí, bueno, pero Vio cómo es esto Fui a ver a Peor en vivo Y se los ve Peor que por TV Peor es un desconcierto Dentro y fuera de la cancha Aparecíamos un equipo chico Espero que mejore Yo también espero que mejore Pujiano, hinchas Corregite por favor Hinchas Socio Soy yo Que no rompo nada Son delincuentes Dice Jorge Punta Jorge, yo dije que si son socios Los van a expulsar Claro, los van a expulsar Vos estás hablando por lo que dijo ayer el fiscal Romano No, vos no estabas cuando yo di la información complementaria Claro, que hay treinta y pico de personas Y aparte, bueno, que hay más Y que están buscando No, no, hay veintidós Hay veintidós que ya están identificados Y hay diez o catorce más Sí, hay más Exacto Fue lo que decía hace un ratito Está bien El tema es No, no, yo lo que no me interpretaste Yo lo que dije es que Peñarol dice que si son socios Los van a expulsar Claro Y después van a ir a la lista negra Lo que no hay Es prisión en las rejas No, hay prisión domiciliaria Hay prisión domiciliaria Hay prisión domiciliaria, exactamente Y después hay que ver Si la UFA, aquellos que son reincidentes No les agrava la pena Bueno, yo espero Yo espero que haya sanciones Porque me parece que esto se tiene que terminar Esta gente que se cree que vive En un mundo donde no hay Ningún tipo de reglas ni nada No tiene que ir más al fútbol No le aportan absolutamente nada Una Es más, dudé hasta de decir hinchas Te quiero explicar Lo que pasa es que tampoco Aficionados ¿Qué quiere decir? Simpatizantes Es difícil encontrar una palabra Aficionados, simpatizantes Entiendan que La verdad Yo sé que El diccionario de la lengua española Tiene un montón de palabras Hay excepciones Pero a veces pasa Encontrarla Y te digo más Si uno utiliza una Que seguramente la habrá Pero es muy complicada Y no la entiende nadie Tampoco sirve para nada Porque cuando la vas a explicar Vas a caer en el lugar común De hinchas, simpatizantes ¿No? Ya vos utilizás una palabra No, no Lo único que yo le explico a Jorge Es que yo dije Si son socios Los van a expulsar No, no dije que Eran socios Que hacían tal cosa Claro Julio Toyos Que siempre se ha destacado Por esas Floridas Floridas Crónicas que hacía Utilizaba palabras Que muchas veces La gente tenía que terminar Yendo al diccionario No, está bueno De vez en cuando Me tenés alguna Está bueno Está bueno Y más hoy Que hasta lo hacés Desde el celular ¿No? Hoy puede leer En cualquier idioma Porque hasta El traductor instantáneo En la computadora Te resuelve un montón De problemas Pero bueno En la comunicación Lo que uno intenta es Que el otro entienda Exactamente Entonces no Porque aparte no tiene Oportunidad de preguntar mucho Entonces Acabo de ver Inglaterra y Suecia ¿Esto qué es? ¿Fútbol europeo? ¿La Copa Europea? De mujeres Sí, bueno No sé las que están jugando Porque no les veo la cara En la tribuna Unas bellezas Que no te puedo explicar La verdad No, no Unas chicas hermosas Divinas La verdad No sé si eran la suplente La novia No sé qué Una cosa que Bueno, por suerte Me siguen gustando Las mujeres Y la belleza Admiro la belleza ¿No? Está bien Está bien La verdad No, no Un par de primeros planos Me tiraron Miren que hoy hay tormenta Bueno Y ya por si duermo afuera Y bueno Como dicen siempre Los ojos son solteros Hacemos una pausa Y seguimos con más Opiniones De la gente Mirá Gol de Inglaterra ¿No? Sí Gol de Inglaterra Sí Gol de Inglaterra Se pone 1 a 0 a Suecia Muy bien Una más Una opinión más Por vez No hacer todo el cambio Del equipo en el nuevo torneo Si no Vamos a marchar Vamos a tener problemas Yo por ejemplo Pondría Se fue Musto Y pondría A Cristóforo Y pondría A Lozano Sí Hay que ponerlo No hay otra Y está Y después El problema Que me preocupa Profundamente Son los bajos Momentos de Aguirregaray Y de Arias Gracias Chao Hasta luego Bueno Muy bien Es una opinión Yo comparto Que Aguirregaray A Arias Está muy bajo Es más Creo que hoy Va a jugar A Siloaira Ya lo dije La pausa Y venimos con más Fútbol a lo Peñarol Dale Fútbol a lo Peñarol Sentimos como vos Compro oro y brillantes La mejor cotización por sus alhajas Pago contado 30 años de trayectoria Julio Herrera 1483 Entre Mercedes y Uruguay De 13 a 19 horas Teléfono 2908-4502 Para tu casa Para tu hogar Para tu empresa Todo Total Import Todo en placas de seso Membranas asfálticas Poliflex Pisos flotantes europeos Cielos rasos Y puertas en BBC Total Import Especialistas en Steel Framing Juanico 3920 Info arroba Total Import Punto Com Punto Ui Teléfono 2-506-8845 Si vos sos pesado Te mando Ramírez Venta y alquilar de auto elevadores Llama a Ramírez Ramírez Cada vez más alto Ramírez Punto Com Punto Ui Machado Neumáticos Machado Neumáticos El mejor precio en cubiertas Gran variedad de llantas Balanceo Suspensión Alineación Distribuidor de Neumáticos Cummo Seguinos en Facebook e Instagram Machado Neumáticos Marcelino Sosa 2359 Joma Las mejores prendas para competir Extraligeras Tejidos elásticos Que se ajustan al cuerpo Y con un sistema capaz de controlar la humedad corporal No tenés más chance A tu cuadro Equipalo con Joma Y entrena tu libertad Repuesto Gas Es el uno En reparación de estufas y cocinas a gas Trae la rota Y llévate la sana 2-900-0865 Repuesto Gas Punto Com Punto Ui Solma Ahora en su nuevo local y showroom De 600 metros cuadrados Vicenza 2919 Fabrica bandejas Moldes para sándwiches y gavillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad de pago Aceptamos Visa y Mastercard Solma 2-513-5349 Por repuestos originales Toyota y Suzuki Bodamar es tu lugar En Galicia y Jaguarón Está Bodamar Tu repuesto original Suzuki y Toyota 0-91-644-854 Bodamar repuesto En el granero Tenés todo lo necesario Para una dieta saludable Con muchas proteínas Que mejoran tu rendimiento y salud Valle Yordoñez 32-24 Y también en la UAM Local 62 De la nave polivalente Teléfono 2507-3696 Somos Arte Aluminio La empresa para su obra Arte Aluminio Somos la empresa líder En aberturas de aluminio del Uruguay Fabricamos mampara Claraboyas Y aberturas de todo tipo Siempre la mejor calidad Para la tranquilidad de usted Arte Aluminio Ramón Márquez 3140 Teléfono 2 209-9620 En seguridad industrial Primero Primo Sur Guantes Cascos Ropa Lentes Y calzado Primo Sur Montevideo Y Paisandú 2-201-5316 Primo Sur La Casa del Tornillo La Casa del Tornillo La más amplia variedad Y el mejor precio en tornillos Bulones Herramientas Y anclajes Todas las soluciones Para la industria Y la construcción Desde 1958 Pedidos 2902 3515 2902 3515 O por WhatsApp Al 095 095-88-5133 095-88-5133 La Nueva Barcelonesa Confitería, roticería El mejor servicio de catering Para fiestas, cumpleaños y reuniones empresariales La Nueva Barcelonesa Ejido y Colonia Teléfono 2-901-2672 Una vida dedicada a ser tan original como vos Cerro Largo y G 2-901-1675 Bueno, seguimos con más fútbol Acá GSEGO dice Asado en la casa del Quique con la baracoa y la piscina Bueno, la piscina te la debo, la baracoa también Sí tengo un parrillero en mi casa En el fondo de mi casa tengo un parrillero Tengo un fondo chiquito, tendré 90, 100 metros No es un fondo muy grande Pero no lo uso nunca Hace mucho que no lo uso Y no lo sé usar además En mi casa cuando se hacen asados Los hacía mi mujer y cada vez tiene menos ganas Entonces cada vez hacemos menos asados Así que el parrillero y la baracoa te la estoy debiendo Cuando están armando ahí No tenemos suerte Me bloquearon por un rato, dice otro Nuevo segmento del programa Ananía, pura seducción Dice por acá Bueno, capaz que ahora como dice Buckeano Me echan de mi casa y me invitas a la baracoa tuya Me tirase un colchón o algo ahí para que pueda dormir Porque viste como viene la mano En fin, bueno, espero que no caiga granizo Ya tuve una mala experiencia con el granizo Me hizo pedazos el auto en Trinidad Sí, me acuerdo Pero parecía que lo agarró una erupción volcánica al auto Pobrecito Hace como 9, 10 años de eso A ver, bueno, vamos con más mensajes de la gente Hoy es martes de soluciones Vamos a estar 6 y media desde el estadio centenario En la previa, una horita de previa Y después el partido, ¿no? Que ahí va Bueno, este viene de los United States A ver qué dice Buenos días, muchachos Jorge, de Nueva Jersey Soluciones, bueno Soluciones no sé si será una solución Pero espero que de las 8 contrataciones que hizo Peñarol Y ojalá que haga alguna otra más de un 9 No sean solamente 3 titulares a mano Porque lo que jugó el equipo en este semestre Más la Copa Libertadores, más el intermedio Malísimo Tres campeonatos, mal, 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 mal Y yo no sé qué es lo que va a esperar Rubio Donde tenga un par de resultados malos Yo hago la clásica Damiani Los dos primeros partidos, chao Larriera Bueno, hay un tema acá Peñarol no solamente se juega el tema del campeonato uruguayo Sino también las clasificaciones a las Copas Hoy Peñarol está fuera de ir directo a la Copa Libertadores Es muy prematuro porque quedan 45 puntos por disputar Hoy Peñarol si gana va a quedar a 10 puntos de Nacional Que no me parece una locura de descontar Pero pará, pará, pará Pero vos estás jugando todo, ¿no? No, pero está bien Peñarol hoy no es tan... ¿Directo no va? A ver ¿A la Libertadores? ¿A ir directo a la Libertadores? ¿A qué le llamás directo? A la fase de grupo Y los tres primeros van directo a la Libertadores A partir del cuarto va a la pre Y el tercero también El tercero va a la segunda A la segunda fase Claro, hay uno que va... ¿Primero y segundo van nada más de Uruguay a la Libertadores directo? ¿A la fase de grupo? ¿No van tres ahora? No, no, la fase de grupo van dos Va uno a la primera fase Uno va a la segunda fase Estamos lejos de Liverpool y de Nacional Ahí estamos, ahí sí, bueno Ahora, de ir a la Libertadores no tanto De ir a la Libertadores no tanto No, pero bueno, todo tiene sus pasos Bueno El mío es ganar clausura Y es fundamental Bueno, vamos Pero más allá de eso Si vos hablás de ir a la Libertadores Estamos a un punto De Wanders Que si ganamos lo pasamos Que si ganamos lo pasamos Y ya entras en la primera En la pre Libertadores Claro No en la pre-pre No, en la pre-pre Ah, en la pre-pre Claro Para eso tenés que alcanzar a Boston River Que está seis puntos Arriba de Peñarol Que si ganás hoy te queda tres Claro Y ahí ya estás en la pre-pre En la pre, digo ¿Está bien? De acuerdo en la segunda fase Entonces, bueno Después sí De Liverpool y de Nacional Estás lejos Digo que no solamente salí campeón En el campeonato Hay que tratar de ir a la Copa No, obvio A ver Capaz que alguien dice Bueno, a esta altura Capaz que es mejor negocio Y la sudamericana Pues tenemos más chance De hacer buen papel En la Libertadores Contra los Alguien me dice Mirá, Palmeiras Puedes llegar ahí tres veces Campeón de la Libertadores Sí Está ahí Y bueno Y antes los equipos brasileños No eran tan importantes Y mirás Y bueno Pero todo cambió Claro, por eso Entonces hoy es muy difícil Pero ahora vamos a escuchar otro ¿Cómo van la gente? La verdad que solución ninguna No tengo fe en ninguna La verdad Es uno de los pocos años Que no tengo fe en Peñarol Porque se han hecho Las cosas muy mal La verdad Meses y meses Para buscar un 9 Rubio dijo Dijo que Por más que Buggé No diga que no Dijo por todos lados Que iban a traer dos 9 Que iba a romper el mercado Trajo el 9 Suplente de Wander Ojalá que ande bien No precisa mucho Para ser mejor Que lo que tenemos Tampoco Pero la verdad Que para mí Lamentable Hay que ver como está Lozano Que viene mal Pero que esté bien Y después otros Después los otros No son mejor Que lo que tenemos Tampoco Así que Muy difícil Ojalá me equivoque Bueno Yo creo que Si Cristóforo Llega a tener Nivel internacional Puede ser mejor Que lo que tenemos Creo Pero no sé cómo está Hace tiempo no lo veo También tengo entendido Que no está 100% de salud Que ha tenido Algunas lesiones Últimamente y demás Pero Hasta donde yo sé Estuvo Justamente estuvo Con lesiones Pero ahora ya está Recuperado Bueno Vamos a ver Acá voy con otro Quique Buji Bueno Como siempre Muy buen programa Gracias Solución Y despertarse Del país de las maravillas Bueno Despertarse del país de las maravillas El Pelo Bocácer Estando acá Solo fue Al Parque Central La Valle Nacional Saque su conclusión Y otra Solución Sacará la riera Buen programa Como siempre Y arriba Siempre Peñarol Fue a ver A Defensor A mí Si va a ver A Peñarol A Nacional Me es indiferente La verdad A mí me importa Que el día que quiera jugar Que juegue bien Y otra cosa Bueno Los voy a acelerar un poquito Así puedo meter más Así que los que vienen Y sí Todavía tenemos Pero hay varios Usted tiene información No, no, no Está bien Voy Ananía ¿Por qué no hicieron el partido A las 4 de la tarde? Los que estamos trabajando Que fuimos el otro día Que queremos ir hoy ¿Qué hacemos? Hay que respetar el horario Y después una pregunta El hincha de Nacional Que el día del Clásico En el campeón del siglo Se quedó haciéndole molisquetas A la hinchada Y provocando la tribuna A cara descubierta ¿A ese tipo lo van a identificar también? ¿Incha de Nacional? ¿En qué partido dice? El Clásico No me acuerdo No sé Pero estaría bueno Que si lo Sí, claro La verdad yo no lo sabía Pero no, tampoco Está Sí, está bien Sí, pero No, lo del horario Yo te lo Esto que decía el hincha Fue lo que yo decía ayer Claro Hay que respetar el horario Porque Hay gente que sacó entrada Y que Claro Una cosa es cuando vos No sacaste entrada Nadie sacó entrada Y vos fijás el partido A las 4 de la tarde Bueno, podés ir o no podés ir Pero de lo contrario Tiene razón el oyente Hay que respetar el horario Mal yo Asumo Con toda humildad Como corresponde Me dice acá Bueno Por suerte Te siguen gustando las mujeres Dijiste La niña ¿No te parece algo xenófobo? ¿Qué es lo xenófobo? Para mí es una suerte Que me gusten las mujeres A vos te gustan los hombres Para vos era una suerte Que te gusten los hombres A mí me gustan las mujeres Y ya está Y para mí Estoy feliz Con mi sexo Y con las cosas que me gustan ¿Xenófobo? No ¿Xenófobo sería Si yo porque a alguien le gustan los hombres No los dejo laburar O le hago bullying? Eso No se confundan Una cosa son los gustos Y otra es la xenofobia ¿Está? A mí A mí también Me gustan más De repente De repente De determinado tipo de mujeres ¿Soy xenófobo Con el tipo de mujeres Que no me gustan? No ¿Xenófobo soy? Si les hago cosas Si no les hago nada No Lo que pasa es que estamos todos confundidos Si vos sos Como digo siempre Para no hablar de personas Si a vos te gusta la milanesa ¿Sos xenófobo con el huevo frito? No ¿Está? Es la verdad Es esa Pero es verdad En las comidas es muy fácil La comparación Y lógico Y lógico Porque Una cosa es lo que te gusta No, no Yo estoy de acuerdo De lo que estás diciendo La capacidad de elegir La libertad de elegir La libertad de elegir Yo estoy a favor De que la gente Tenga la libertad de elegir Claro Punto Y que se exprese Que se exprese Que le gustan los hombres Que le gustan las mujeres Que le gustan las mujeres Que le gustan los hombres y las mujeres Me da lo mismo Total Digo El día que tenga algún Vínculo Veré si Me interesa No me interesa Me parece bien Me parece mal Mientras tanto Yo de la libertad Mientras no se agreda otro Para mí no hay xenofobia Esa es la realidad Lo que te ha pasado Bujiano De vuelta Aunque lo niegues Es que arrugaste con Ordone No era que antes del penal Que le cobraron al Cachira Le habían hecho FAO a él Te dijo tres veces En la cara obvia Que había sido penal No, muchachos Igual No, una cosa Es más de soluciones Si quieren comentar las cosas Que pasan en las voces del fútbol Programa que hace En CX40 Radio Feni Mi querido Julio Ríos Con Alberto Pérez Igual le explico Pero no me comenten cosas Que pasan en otro programa Igual le voy a explicar una cosa Sí Vos en la cancha Viste que le pegó así O no viste nada Vos viste un manazo Claro Después en la cámara lenta Se ve De acuerdo Claro Pero Ahí Lo que dijo Ordone Yo no vi nada ¿Qué querés que le diga? Yo quiero decir una cosa Un tipo grande Como Arias Que tiene experiencia Porque no es que lo hizo Un pibe de 20 años Lo hizo Cachila Que sabe que hay cámaras Que te van a ver Ya se acabó la avivada esa Se terminó Lamentablemente Se terminaron las avivadas ¿Está? ¿Sabés? En la única que te la llevo Es En poner una mano Para evitar que sea un gol Porque bueno Está Si no era gol Entonces que sea penal Pero en un fau El amigo Piensa que no fue Yo cuando lo veo Digo que sí Que fue penal ¿Qué querés que te diga? De la misma manera Que digo que estaba No podía cobrar Entre 50 y 80 centímetros Un tipo que estaba habilitado Cobrarle posición adelantada Nosotros somos Somos hinchas Y además somos periodistas Pero aparte No te voy a decir Lo que nos pasó Exacto Y más allá De lo que cada uno pueda pensar Uno trata de ser honesto Con uno mismo ¿No? O sea Pero así es fácil Yo ya lo dije No hago periodismo No milito Hago periodismo Es que no hay chance Digo Yo no sé ¿Qué quiere que le diga? Voy con otro Bueno Bueno De acuerdo a lo que trajo Peñarol La defensa El Cachila Arias y Rack El mediocampo Los laterales Este Lo que están ahora Los dos en la mitad de la cancha Cristófaro y Wallace Adelante La Quintana El Huevo Lozano Y Billy Arias Y de nueve El argentino Que estuvo en Wanger O sea Un 4-2-3-1 No hay más posibilidades Pero Pienso que con esto Andaría bastante bien Bueno A Billy ¿Qué le han dicho de Billy El ecuatoriano? Y me han dado Buenas referencias Pero me pasa lo mismo Lozano dicen que anda muy bien también Sí Y vi alguna cosa De las prácticas también Claro Este Pero A ver A Lozano lo he visto jugar Claro A Billy no Yo ¿Me entiende? O sea Yo no le puedo decir Hoy la referencia que tengo es buena Hasta que no lo vea No le diga El oyente decía Arias y Rack Yo creo que hoy Menoso está arriba de Arias A mí también Ha tenido más regularidad Menos No está bien Pero hablemos Está bien Pero hablemos de rendimiento Cuando estuvieron en la cancha Y para mí anduvo mejor Hernán Que Cachil Vamos con otro Hola buenas tardes Corrección Quique Rubén Paz jugó De puntero izquierdo Peñarol Jugó de 10 Se fue a Brasil Y jugó de 10 Fue elegido el mejor 10 De Brasil Y era suplente De la selección de Borras En Racing jugó de 10 Y en la selección juvenil Jugó de 9 Porque los punteros Eran Viera Vargas Barrios de 8 Luzardo de 5 Y Roberto Rodríguez Está bien Pero no hay ¿Qué corrección hay? Rubén Paz Dijiste que jugó de puntero Bueno Jugó de puntero Y jugó también de 10 Pero cuando jugó de puntero También hacía goles O sea El puntero no quiere decir Que no da goles Y en la juvenil No era que fuera 9 Era O sea Se jugaba casi sin 9 Y con mucha rotación Exacto O sea A ver Además Un buen jugador Puede jugar por cualquier parte Y sobre todo La calidad que tenía Rubén Es más Peñarol juega de 11 Porque el 10 Estaba cubierto Claro Pero Por la calidad Que tenía Rubén Había que ponerlo Hasta de arquero Vamos con otro Hola Buenas tardes Yo hago una pregunta Con el tema De la gente esta Que están queriendo ubicar Por el partido Que se cruzaron De una tribuna a la otra ¿Por qué cuando estaban Dentro del estadio Dentro de la tribuna Que no tenían que estar ¿Por qué ahí No los detuvieron a todos? Por lo menos Le pedían identificación A una futura citación Al juzgado ¿No? Porque vamos arriba Los tenían a todos Dentro de la tribuna Más fácil que eso Para capturarlos No hay otra cosa Bueno Se ve este hombre Ve muchas películas de Superman Imaginate Tres policías Yendo en medio de la tribuna Con coso Y claro Y sí Superman lo puede hacer Se mete en medio de la tribuna Vení Documento va acá Le pegan El hombre de acero No importa No pasa nada No le duele Metés a tres policías A cuatro policías Se ve que se olvida Ustedes se olvidan Cuando hace muchos años Este La policía se metía En la tribuna de Amsterdam Iban los Los Coracero Los Coracero Cuando iban al Amsterdam Depende el día Los hinchas de Nacional Cuando jugaban Nacional Y los hinchas de Peñarol Cuando jugaban Peñarol Y se metían Y entraban a dar palo En el medio Y se le venía Un montón de gente Y se llamaba Un Diego Bárbaro Y hasta un policía En determinado momento Este Disparó Porque se venían Y bueno Y se armó Todo un despelote O sea No se puede Lamentablemente Hoy Tenés que dejar Identificar Y después Y ir a buscarlo Cuando está solo Cuando está en los 40 Mirá Ni es Superman Que tiene una fuerza ahora Ni es Flash Que si lo viene a buscar Puede correr rapidísimo Y no lo alcanza Y no te olvides Que la policía No entra A las canchas Claro A ver Para mí la policía Debería estar adentro Para mí también Pero no lo está Lo dije Mientras estuvo El Ministerio de Interior De Bonomi Lo digo ahora Cuando estuvo La Rañada Y lo digo ahora Cuando está Heber Tienen que estar adentro No es que la policía Se vaya a meter Es simplemente Que la presencia De la policía Genera un comportamiento De la gente Mucho más tranquilo Que si no hay nadie Es eso nada más Es como la reja La reja El alambrado La alarma Y si hay dos casas Una tiene reja Y la otra no tiene reja El ladrón A cuál va a ir A la que es más fácil Entonces vos por lo menos Le generás Una primera contención Si te quiere robar Te va a robar igual Pero hay una primera contención Eso creo que sería Para mí La visión De tener a la policía Ahí Nada más No para que intervengan Y vayan a dar palo A diestra y siniestra A cualquiera Porque además es eso Cuando entran Van Rebolean El palo Y le pegan a cualquiera No le pegan Porque Los que más lío hacen Son los primeros que corren Y después se la ligan Los inocentes Esa es la verdad Hacemos una pausa Y seguimos Con más Fútbol de Peñarol Fútbol A lo Peñarol Sentimos como vos Solma Ahora en su nuevo local Y showroom De 600 metros cuadrados Vicenza 2919 Fabrica bandejas Moldes para sándwiches Y gavillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad de pago Aceptamos Visa Y Mastercard Solma 12 513 53 49 La Nueva Barcelonesa Confitería Roticería El mejor servicio de catering Para fiestas Cumpleaños Y reuniones empresariales La Nueva Barcelonesa Ejido y Colonia Teléfono 2 901 26 72 En Leñera Carrasco La mejor leña Y con garantía Si no te gusta Te la cambiamos Envíos gratis Rápidos Y siempre en horario Pedidos al 2605 9146 Leñera Carrasco Punto com Punto Ui Viajar es todo un tema Con mi dinero internacional Olvídate de manejar cambio Y viaja tranquilo Mi dinero internacional Es una tarjeta prepaga De Mastercard Usala en cualquier parte del mundo CS Waterpumps Importación Venta y reparación De bombas de agua Somos especialistas En instalaciones contra incendio Yatay y San Martín 099 693 966 Tornería Fustes Fabricamos engranajes Reparamos reductores de velocidad de todo tipo Tornería en general Y lo hacemos bien Okuar Vamos con otra opinión De la gente Buenas tardes Buenas Muchachos Vamos por una La riera en 6 meses No pudo poner En cancha un equipo competitivo En una semana Va a armar algo Va a formar algo No mentira Y esas 48 horas Es calamitoso Lo que pidió en 48 horas Como que fue armar un equipo en 48 horas Pero quedate tranquilo Uji Vas a tener la excusa perfecta para Larry No tuvo tiempo de trabajar Así lo van a seguir Discusando Hasta fin de año Cuando todos estemos fuera de todo Y perdamos 4 o 5 millones de dólares Aparte la dirección deportiva Y el manejo que he hecho de lo Juveniles ha sido propérrimo Un abrazo Daniel de Salinas Bueno Daniel de Salinas Yo si juega mal Digo que juega mal No tengo excusa Bueno Vamos con otro Acá Acá la única excusa Que vos podés poner Es cero Bueno Te trajeron jugadores Te trajeron jugadores Tenés que jugar Si perdés perdés Y si ganás 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 está bien Y si perdés está mal Vamos con otra Bujeano Buenas tardes No exageres con Rubén Paz Mirá que yo lo vi jugar ¿Y querés que te diga una cosa? El único partido que lo vi bien Que metió todo lo que había que poner Fue el último clásico que jugó Que previo a ese clásico Hizo alguna declaración Que después tuvo que pedirle Disculpas a Esparrabo Que era un amigo No exageren con Rubén Paz No exageres con Rubén Paz Lo comparaban con Maradona ¿Qué querés? No exageres vos En el 79 Eran Rubén Paz y Maradona No sé Lo idolatra En Peñarol lo aman En Brasil lo aman En el Inter lo aman En Brasil lo aman En Brasil lo aman No exageres vos Me parece que La verdad Rubén fue un monstruo ¿Yo qué querés que te diga? Yo lo vi jugar muy bien Un talento A ver voy con este Digo a ver Si me dicen Que Rubén Paz Al comienzo Bueno un poco no era El que después terminó siendo Sí Bueno última Acá está Yo ya no le mando más soluciones Porque las soluciones que le mandé Nunca las leyeron Gracias eh Bueno hoy te leímos Justo la que no mandaste Arriba el man Ya volvemos a las 6 y media Gracias Chau chau Fútbol A lo Peñarol 10 10 10